Próximo bloque, y agradezco el cambio, agradezco el cambio, esta semana no lo vamos a tener el viernes, lo vamos a tener el jueves porque se dio gentilmente para que podamos hacer otra entrevista mañana, el doctor Edgardo Saúla. ¿Cómo anda doctor? ¿Cómo estás José? Buen día. Qué semanita doctor. Primero muchas gracias doctor por venir un jueves. No, por favor. Usted es parte de esta familia, así que entiende por ahí los tiempos televisivos. Me pidieron el espacio, justo su horario me pidieron. Se ve que es un horario muy visto, porque ese es el horario que me pidieron. Sí, aparte también los viernes dejamos ahí picando el rating. Mire que usted viene y me arma lío los viernes acá. Yo le cuento, después que usted se va, siempre entran los mensajes. Nosotros, bueno, lo que se trata de hacer es hacer un ejercicio cívico y de ver qué pasa en nuestro país. Eso es lo más importante, poder expresarse. Yo por ahí no leo todos los mensajes al aire, pero quiero contarle a la gente que recibo todos los mensajes, y que a cada uno de nuestros columnistas le digo, che, la gente opina tal cosa, la gente... En el caso del doctor Saúl, siempre es muy dividido el tema. Porque todavía tenemos una grieta importante en el país, que es una pena. Es una pena. Está cada vez más profunda la grieta. Claramente uno tiene... ¿Hay una triple grieta ahora? ¿Una doble grieta? A ver... ¿Hay una propia dentro del gobierno y hay una del gobierno con la oposición? Bueno, eso es lo que anticipamos nosotros de nuestro bloque, que había una grieta dentro del oficialismo... Que yo no la creía. ...que ahora esta semana está como calmada, después de los anuncios de Silvina Batakis el lunes, sobre un paquete de medidas económicas que... ¿Será que está calmada para apoyar un poco esas medidas? Para decir, ¿estamos de acuerdo con lo que ella está proponiendo? Lo que yo te diría, José, en ese sentido, es que hay que ver cuando le toque al área que maneja el kirchnerismo. Sabemos que esta coalición está compuesta por un albertismo y un kirchnerismo. Y que es justamente el área de energías. Cuando recordemos que la ministra anunció que va a llevar a cabo el aumento de tarifas, de manera segmentada, aunque no dijo la metodología, pero sin dudas es uno de los anuncios casi, te diría, ortodoxos, y casi la continuidad de lo que había planificado Martín Guzmán. Se refirió también, con un corte fiscalista, a un equilibrio fiscal diciendo que el tesoro no va a gastar más de lo que ingresa en forma mensual, cosa que se ve un poco voluntarista. Y muy insuficiente con ese simple anuncio, sin hablar de un cambio sustancial en otras áreas, en muchísimas áreas, ahora vamos a hablar una de ellas, que genera gasto. Y con esto, naturalmente, que trajo en parte, trajo calma a los mercados, pero recordemos que ayer uno de los elementos que a la gente le inquieta, le ponen nerviosa, es el aumento del precio del dólar blue, del dólar que se compra y se vende de manera libre. ¿Qué rol jugó esta semana? Porque había mucha expectativa con respecto a la movilización del campo. Bueno, el campo es otro... ¿Te influyó en algo? Porque yo no sentí, por lo menos, que haya tenido el impacto que han tenido otros paros del sector. La cosa viene por ese lado, José, porque el campo, si uno analiza la mesa de enlace, se ha desdibujado últimamente porque se ha metido la política dentro de la mesa de enlace. Nunca más volvió a ser lo que fue en el 2008, una mesa de enlace del campo que representaba genuinamente a los trabajadores, porque no todos los sojeros son millonarios, la mayoría, el 90% de lo que aportan su soja, son pequeños productores de 200, 300 o 1000 hectáreas de soja que muchas veces no tienen campo propio, y arriendan, y no son aristócratas. Son laburadores de sol a sol, y que realmente es el sector privado. Ahora vamos a ver una placa que está muy castigado, y creo que con justa razón este Estado hace a la inversa, va contra la ley de la gravedad. Lo que le genera, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros ahora? Dólares. Nosotros vemos que si te cruzas a Asunción, acá un país muy cerquita de Paraguay, vemos que los paraguayos tienen absoluta confianza en los guaraníes, su moneda no... Si uno va de acá por Asunción y por lo que es Puerto Falcón, va a ver que hace 10 años el peaje está al mismo precio, no hay inflación, sobran dólares, la gente no se mueve con dólares, se ahorran. ¿Y por qué vienen a buscar el combustible acá? Y porque es más barato. Naturalmente es una cuestión de... Ese es un comportamiento natural humano, que si vos tenés... Lo que nosotros hacíamos en otra época con ellos, que nuestro dinero valía más que los guaraníes, entonces íbamos, traíamos productos que comprábamos en Paraguay para venderlos a Argentina. Exacto. Entonces es un comportamiento humano, natural, que digamos, nadie puede reprimir ese comportamiento, es antinatural. Bien. Ahora... Tenemos placas. Pero antes de ir a las placas, yo quería decir esto, que hay muchas áreas, o sea, por eso digo de insuficiente el anuncio de Silvina Matakis, porque hay muchas áreas en donde tuvo que haber entrado a hablar sobre reformas monetarias, cambiarias, el tipo de cambio está muy atrasado, vamos a ver, hoy se anuncia esta tarde, la inflación del mes anterior, que va a andar cerca de los 6 puntos. Sí. Sí se tiene certeza de que el mes que viene la inflación va a estar cerca de los 10 puntos. Increíblemente. Por el salto del dólar y también por los precios que cada uno, yo, digamos, el que va al supermercado lo sabe, la barra de queso que estaba a 500 pesos y está a 1000 pesos. 1000, 500 mangos, un fraco de café. Es una cosa increíble. Fácilmente comprobable. Pero ¿qué pasa? Silvina Matakis se queda, digamos, corta en unas palabras, porque, por ejemplo, hoy me puse a pensar en los gastos de las empresas nacionales, que generan una sangría importante en razón de 11 millones diarios, estas tres empresas del Estado Nacional. Y eso nosotros... Ahora, ¿le podemos pedir tanto a la nueva ministra cuando asumió a Senada? A ver, pasa que la confianza, o sea, si no hay confianza en la política, esa desconfianza se proyecta en las monedas. Por eso tenemos esta corrida monetaria. Bueno, pero es el discurso de la gente que está en el gobierno en el momento. Si no le pidíamos tanto que acaba de asumir. Es que pasa... bueno, no es que hay que pedir... hay que hacerlas. Claro. Alguien tiene que ponerse en esta Argentina los pantalones y decir, vamos a hacer una reforma profunda de shock y una reforma integral a través de una ley ómnibus que reforme esto, que reforme... Lo que sucedió en los años 90, 91. O sea, ahí hubo una crisis que impactó de lleno al argentino, que el argentino dijo, dio permiso para que el legislador haga lo que tenga que hacer con tal de parar ese sufrimiento diario, que eran 300% diarios de aumento de precios. Eso es lo que tienen más de... tienen 50 años, van a... para arriba van a recordar bien esa situación de la crisis 99, 91, 89, 91, perdón, mejor dicho. Ahora, si vamos a las placas, vamos a ver... Ahí ya estamos viendo. Vamos a ver que hay 33 empresas estatales que pertenecen al Estado Nacional, que son deficitarias y se mantienen gracias a los aportes del Tesoro, es decir, a los aportes de todo el sector privado de los argentinos que aportamos con nuestros ingresos. En lo que va del 2022, en lo que va de estos seis meses, el déficit operativo ya estaría superando los 4.200... esto es importante, José. Los 4.200 millones de dólares y el Banco Central tiene de reserva... ya no le queda este número. En el 2021, ¿cómo terminaron las empresas estatales? Recibieron del Tesoro Nacional 393.000 millones de pesos, que significó el 0,7% del Producto Bruto Total del país. O sea, tenemos una sangría, es como que uno tiene una hemorragia, y necesitamos darle un torniquete a este derrame constante que tiene el Estado, porque al fin y al cabo es improductivo. ¿Pasamos a la siguiente placa? Estas son las cinco empresas que mayor déficit operativo tienen. Exacto. A ver, acá en realidad, voy a agregar antes de que se saquen esta placa, la primera sería el holding de ferrocarriles argentinos. ¿Existe todavía? Existe, por supuesto, y da cuantiosas pérdidas, mucho más que aerolíneas argentinas. En el orden de 6.000 millones de pesos anuales, es una barbaridad lo que genera de empérdidas. Y te voy a explicar por qué, tiene una razón. Ferrocarriles argentinos es un sector, es una empresa que da cierto servicio a un sector, que es el transporte público pasajero para la gente de bajos recursos. Entonces, el pasaje que pagan cada uno de los pasajeros para ser transportados solamente cubre el 10% del costo, del gasto que significa su traslado de un punto a otro. Ahora, ¿es un gasto real o es un robo legal? Es, diría, un precio artificial que nos genera una expoliación a los argentinos. Por no usar la palabra que utiliza Javier Milei, que es una palabra sencilla, que es, claro, que es un robo legal. El impuesto irrazonable es un robo legal a todos los que pertenecemos al sector privado. Sí. Aerolíneas quedaría entonces en segundo lugar. Aerolíneas Argentinas tendríamos, que es una empresa que bien podría pasarse al sector privado como lo fue, abrir los cielos a la competencia y que compitan entre sí, que vengan cuatro o cinco. Que bajen el costo de los pasajes. En su momento estuvo el Flybondi, que permitió viajar a personas que nunca, que jamás pisaron un avión, pudieron subir porque el costo era más bajo y competía con Aerolíneas Argentinas. Ahí tenemos las empresas que en mayor déficit, bueno, AISA es el servicio de agua que provee para el Gran Buenos Aires, tiene... Correo Argentino que prácticamente ya es inexistente. Los privados le han pasado por arriba. Pero sigue cumpliendo la función y tenemos ahí una sangría de 21.900.000, casi 22.000 millones de pesos anuales. De pérdidas. Corredores viales. Fíjense que en la década del 90... ¿Cómo pueden tener pérdidas los corredores viales? Y tenemos una ruta malísima. Una de las infraestructuras que... Y un peaje carísimo. ...desastrosa que tiene el país son las rutas. Ahora no entiendo TELAM. ¿Cómo TELAM puede generar esa pérdida? Con 700 empleados generan... Porque es un servicio de noticias que no tiene sponsor privado, por lo tanto el Estado es el... Lo banca totalmente. ...financia, por eso quise poner ese... Porque es, para mí, es absolutamente... Un gasto necesario. Es una empresa periodística destinada a hacer propaganda por el gobierno oficial. Bueno, pero acordate que el gobierno paga a todos los medios, a una cantidad de medios. Esas son las pautas publicitarias, ese es otro tema que podemos entrar a... Y no me incluiste la televisión pública, que también genera un gasto importante. También la televisión pública genera déficit, también tiene pérdidas. Y ahora vamos a las empresas estatales con más empleados en el país. Trenes argentinos. El holding de empresas ferroviarias es altamente deficitaria por las políticas de tarifas subsidiadas, de lo que explicaba. El pasaje solamente cubre el 10% del costo de lo que gasta el ser transportado de un punto a otro, con 30.112 empleados. La segunda, YPF, con 21.320 empleados directos. YPF, una empresa que hoy por hoy comenzó a cotizar, una empresa mixta, con manejo estatal, que hoy está cotizando en bolsa en Wall Street, pero que sus acciones cayeron y vale menos, la empresa en sí tiene menos valor de lo que valía hace 15 años atrás. Correo de Argentina, bueno, tiene 18.000 empleados, duplican acá, en comparación con el sector privado, duplican la planta de Mercado Libre. Mercado Libre sabemos que es una de las... ...empresas e-commerce más privadas, más exitosas de esta región, por lo menos del mundo, y tiene esa cantidad de empleados, solamente tiene la mitad de lo que usa Correo Argentino. Yo creo que se podría... No estoy en contra de ninguno de esos empleados, sino lo que remarco es que el servicio es ineficiente. Exacto. El Estado siempre es un mal empresario, eso está, de hecho, descartado. Podría mantenerse cierta racionalidad en cuanto a cierto nivel de subsidio para ciertos servicios que le permita a cierto segmento de la población, por ejemplo, los trenes, ser transportados, pero no que paguen solamente el 10% de lo que es el costo de lo que le sale. Pero, insisto, esto se trabaja de manera integral, porque naturalmente que si le aumentase el pasaje en un 90% para cubrir ese 90% que falta para cubrir el costo del pasaje, el señor que vive en la zona metropolitana no va a poder viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para trabajar porque no le dan sus presupuestos. Entonces, pero necesitamos también generar un país con confianza en la política, que se traduzca en confianza en la moneda, de esa manera poder traer inversores y poder manejar la tasa de inflación y también necesitamos ver un poco el tema de la legislación laboral para evitar esta informalidad que hay. Porque si bien tenemos un registro de trabajadores en blanco, es mucho mayor los trabajadores informales porque a una pyme o micropyme, que son las que sostienen en el empleo en la Argentina, le sale carísimo mantener a un empleado en blanco por los costos sociales, digamos, las cargas previsionales, fiscales y sindicales. Bien, ¿y ahora qué estamos viendo ahí? Acá tenemos, esto es lo que, para que la gente entienda, porque esto es una placa muy técnica, vemos cómo gasta el Estado, tenemos a corte del 2021, gasta 117,2 puntos por sobre lo que gasta el sector privado, 93,6 puntos. Ahora, ese gasto del Estado, que es esa curvatura roja, es mantenido y subsidiado a través de los impuestos por esa curvatura verde que tenemos, para que entienda por qué el sector privado está tan asfixiado a través de los impuestos. Si bien los países de la región están llevando a cabo este fiscalismo de equilibrio fiscal, pero a través de los impuestos, como el caso de Boric, u otros países en la región, en Argentina ya no es posible porque el sector privado ya se hartó de los millones de impuestos sin recibir a cambio ningún tipo de beneficio o servicios pésimos. Y otro, y ahí hago solamente un título para después desarrollarlo, uno de los servicios pésimos que tenemos hoy por hoy es la educación. Hay una gran brecha entre los que salen de las escuelas públicas, yo soy respetuoso de las escuelas públicas, vengo de las escuelas públicas, creo que en mi generación la escuela pública nos daba calidad, nos daba la posibilidad de esa frase que siempre escuchamos de la movilidad social ascendente, de poder crecer a través de la educación. Hoy por hoy todos eligen llevar a las escuelas financiadas por el sector privado porque tienen mejor calidad de educación, eso hay que asumirlo. Pero es real eso. Hay que asumirlo. Yo lo puedo decir porque noto que tengo un hijo que está escolarizándose y veo y trato de verlo mejor para él y lamentablemente acá en Argentina para tener un buen servicio hay que pagar. Lamentablemente en seguridad, en salud tenés que tener una buena prepaga, en seguridad tenés que tener un vigilador en tu casa para que no te entren a tu casa. Entonces, ¿dónde está el servicio de seguridad? ¿Dónde está el servicio? Hasta incluso el servicio de justicia. ¿Funciona mal, tarde? El servicio de salud. Por experiencia lo decimos. No lo decimos por estar con una ideología determinada. Lo decimos leyendo la realidad. Y aparte lo que la gente detecta en su casa, que no tienen que ser muy inteligentes para darse cuenta que necesitás un médico en tu salita y no hay o necesitás una ambulancia y no hay o tu hijo. Ahora le agregaron una hora más de clase y muchos padres dicen, ¿para qué? Todos dicen, ¿para qué? La intensidad en la carga horaria, en educación, se ha demostrado en otros países que funciona. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que lo que no aprendiste en 40 minutos no lo vas a aprender en 10 horas. Todo depende de la currícula que tenga el establecimiento escolar. Bueno, eso es un tema ya que podríamos extendernos. No nos podemos ser breves en ese tema. Tenemos que profundizarlo. Pero en definitiva, las medidas que anunció Silvina Matakis lucen algo positiva. Pero débiles. Pero débiles y casi voluntaristas, diría, porque algunas, no sé si se van a ejecutar o no, como el caso del aumento segmentado de tarifas cuando llegue al área de energía, si se van a implementar realmente o no. Está muy atrasada la tarifa de luz. Igual que el precio del dólar. Cuidado con la brecha cambiaria que se está dando entre lo que es el dólar oficial y los dólares que se pueden comerciar casi libremente, casi libremente, digo, porque no es un 100% de libertad que tenés para comprar dólares. Tremendo. Doctor, me encantó el bloque de hoy. Dígame, para consultas de tipo profesional donde te encontramos. Bueno, pueden hacerlo, si quieren, al 3-7-4-35-45-52. Bien. Bien. Clarito el doctor hoy, Gracias, doctor. Buenas semanas. Semana que viene lo espero el viernes. Nos vemos al día y horario habitual.